Yo soy pescador de corvinas y no voy a pescar pues una anchoveta de desagüe, que no jodas. Poseedor de una florida verborrea, de una brillante creatividad, nos ha hecho vibrar con sus temas. Augusto Polo Campos no solo es el compositor más reconocido del Perú, se japta de tener el don de conquistador y haber tenido encuentros íntimos con más de 7000 bellas mujeres. Esta semana unas fotos publicadas en una revista lo involucran con la joven estilista Sumiko Paukar. Parecía ser una más de sus conquistas, ya que ambos aparecen besándose en los alrededores de la casa del compositor. Encuentro que fue real, según afirma la misma Sumiko. ¿Dónde fue tomada esa foto? ¿Dónde estaba? Cerca a su casa de él, pues, ¿no? O sea, ¿tú lo visitaste en su casa? Por un tema de trabajo, como te vuelvo a repetir. ¿Vinculado a un tema estético? Claro, lo que pasa es que... ¿O tú cantas? No, no, lo que pasa es que yo voy a inaugurar mi salón esta semana que viene de la otra. Para el fin de este mes, justamente, como te vuelvo a repetir un tema de trabajo, vienen unas cosas que voy a hacer más adelante también con otro grupo musical. Telefónicamente, el compositor alzó la voz para negar su relación con Sumiko y asegura que todo se trató de una trampa. Fue una engoscada de Magali para hacer lo mismo que esta hizo, ahora me he enterado, que la hizo con Arboleda. Yo soy pescador de Corvinas y no voy a pescar, pues, una anchoveta de desagüe. Su mico en el pasado fue vinculada sentimentalmente con Javier Arboleda, mientras el actor era pareja de Annali Cabrera. Desde aquel escándalo, su nombre se mantuvo lejos de los titulares y el asedio de la prensa hasta ahora. Pero, ¿qué pasó realmente con Augusto Polo Campos? Me acompañó a Grifo, ¿no? Y me robó un beso. Y como es una persona mayor, obvio, no le voy a faltar respeto. Imagínate que yo tengo, soy más joven, tengo mucha fuerza, lo empuje, me voy presa, pasa algo, imagínate. Entonces yo nomás me deja un besito. La estudiista afirma que fue don Augusto, quien se acercó a ella en una reunión familiar. Ahora él mismo se me acercó, ¿no? Estaba enamorando, coqueteando, me dio una tarjetita, ¿no? En medio del escándalo que surgió por el famoso beso, el cómico Melcochita le dio un consejo a su contemporáneo Augusto Polo Campos. Él tiene su cartel, tiene su fama, no necesita hacer tantas estupideces para salir en los periódicos. Si yo salgo en los periódicos ahora, en primera era, es trabajando, no me meto en chismes ni escándalos. Eso era antes, uno ya está viejo, uno está para esa vaina. Melcochita asegura que don Augusto no debería gritar a los cuatro vientos sus intimidades. Y a mí me da problema porque dejan mal a todos nosotros los viejos, ¿no? Porque yo que tengo 76, bueno, una vez a la semana, bien preparado, por supuesto, ¿no? Pero no, que todos los días que tengo cuatro chiquillas y hablo mal de la chica esta que es venadora de mi esposa, ¿no? Polo Campos respondió indignado el comentario del cómico. Melcochita, que declaró que le había perdonado a su mujer de Piura, porque la había aceptado para casarse, estando embarazada de otro hombre. A él no se le para. Según la estilista, los dotes de galán del compositor no funcionaron con ella, pero le guarda respeto y le desea lo mejor. No, no, a mí no me conquistó. A mí realmente no me conquistó. A mí me arrobó un beso, que es diferente. Pero sí, me indigna que realmente me haya faltado respeto públicamente, ¿no? Y un señor tan reconocido como él, tiene tanta trayectoria. ¿No le perdonas? Sí, no, 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 disculpo. Si lo vería en algún momento, yo le acepto sus disculpas. Lejos de disculparse, don Augusto asegura que todo fue algo montado por la prensa de espectáculos y que su mico se prestó para esa vil jugada. Se habló poco jueces y ya me averigüe que todo eso lo ha pagado Magali, porque Magali le pagó a mi hija un mes de que esté embarazada hasta que diera luz, hasta el baby shower. Yo me cuido muy bien, he tenido las hembras marricas a la tongolele, he tenido a Andas, Eugenia Cesarego, ¿te acuerdas? Es innegable que el compositor ha conquistado a las mujeres más deseadas del país y del extranjero. Estuvo casado con la cantante criolla Cecilia Bracamonte, con quien tuvo dos hijos. Su profundo amor por ella lo inspiró para componer el famoso tema, Regresa. Y la quiero hasta ahora, y la quise mucho, y no me importara que le gustaran tan bien las mujeres, pero las mujeres, mujeres, personalidades, no recogían basura en la calle. Luego de su divorcio se casó con una joven y despampanante rubia, la vedette Susy Díaz, con quien tuvo a la niña de sus ojos, Florcita. Hasta ahora ambos llevan una buena relación, pero cada quien tomó su camino. Con orgullo el compositor nos cuenta que mantuvo un romance con una de las más famosas bailarinas de América, la estadounidense conocida en el mundo como la tongolele. Esta mujer de curvilínea figura saboreó el calor de sus brazos en un tórrido romance que habría durado un mes. Entre sus conquistas también estuvo la bella Eugenia Cesarego, una elegante dama que estuvo en la cárcel debido a que fue involucrada en el caso banquero. Don Augusto supo ser su amigo durante la etapa más difícil de su vida, pero de quien guarda los más hermosos recuerdos es de la bella Elsa Aguirre. Pucha, a Elsa Aguirre, que en el mundo era la rival de María Félix, porque parte del mundo decía que era mejor que María Félix. Todo eso es una historia muy linda, no me voy a fijar en una cucaracha. La lista de conquistas es extensa y probablemente no nos alcanzaría un informe para contar al detalle la fórmula secreta de este galán que a los 81 años levanta mucho más que pasiones.